Office Paradox Es otro juego de estos Lo ponen en Ichio Indies de p*** la madre De los que me gustan Este soy yo Vale, nos movemos con esto ¿Qué? Yo no me quería parar en esta planta El ascensor no funciona Vale, podemos correr Con la E hacemos cosas ¿Como qué? Bueno, pues interactuar, ¿no? Supongo Vale, buenas tardes Vale, soy yo literal No he visto nada raro No sé Estamos en una oficina En nuestro trabajo Quiero entender Estamos dando un paseo Una vueltita Aquí tienen de todo Ok Vale, seguimos bajando Por el ascensor Del otro lado Sí, soy Team Mr. Marquitos Unos objetos de meses Wait, what? Vale ¿Qué está pasando? Parece la misma Parece el mismo piso Parece la misma planta O sea, hemos venido por la izquierda Hemos salido por la derecha Y hemos vuelto a aparecer por la izquierda ¿Está cambiando algo? No está cambiando nada, ¿verdad? ¿Puedo interactuar con algo? No Entiendo que vamos a hacer esto Hasta que pase algo raro Ahora vamos a aparecer otra vez Hacia la derecha ¿No? Efectivamente Y ahora nuestro personaje Va a decir algo Como que está cabreado Ahora se va a enfadar No, no se ha enfadado Pero no hay nada nuevo Ni cambia nada, ¿no? A mí no me asustes, ¿eh? Me asusta a tu vieja Que no me asustes Estoy quieto con las luces Bueno, vale Se ve que no pagan la electricidad En este sitio Va un poco pocho Es lo que hay O sea, vamos a salir cada vez Y cada vez Esto va a ir a peor, ¿no? O sea, cada vez que salgamos Esto va a ir a peor Hola Buenas tardes No hay nada raro en el espejo No sé si está cambiando algo, tío Supongo que sí Tiene pinta de que cosas Están cambiando Pero no sé el qué Hola Vale Han quitado la luz, ¿no? Vale Bueno Venga, otra Claro que sí Venga Y la última Yo me voy No puedo hacer nada ¿Tengo que volver ahora? Una polla Sí, hombre Bueno, da igual Venga, va Si veis algo raro No lo digáis, ¿vale? Esto da un poco de mal rollo Hay un muñeco ahí Amarillo Ah, está abierto Vale Bueno Ese espejo tiene malicia Lo presiento Yo también Veo una anomalía Gordo Arriba a la izquierda Sí Hay un gordo Arriba a la izquierda Anomalía No comprendo muy bien Hacia dónde va este juego Solo sé que me está dando Un poco de mal rollo No paro de mirarme en el espejo Por si veo algo distinto Pero no No pasa Y estoy spameando la E Por si paso por delante de algo Que pueda interactuar con ello Pero no No parece que haya nada Vale Ahora se ha cerrado Pero no se han apagado las luces Voy a correr, tío Hostia Qué fácil es asustarme Cuando me meto en el papel Qué fácil es asustarme Me cago en Dios No overtime allowed Esto significa que no hay hora No hay tiempo extra, ¿no? El tiempo extra no está permitido Vale Qué tontuna, tío O sea Literal el sonido De una máquina De una impresora El sonido de una impresora Me ha asustado Cuando me meto en el papel Jesús Se me asusta fácil, ¿eh? Vámonos Estoy comprobando todo el rato Pues si acaso pasa algo Cuando nos vamos O pulsamos el botón Pero no veo que pase nada Ok No, no Esto que estamos haciendo No deberíamos estar haciendo Ha cambiado el color Está apagado todo Hay un corazón latiendo Lo estoy oyendo Hola En el espejo no hay nada Ahí está el corazón latiendo Efectivamente Vale Bueno Bien Por ahora el juego Bien Tranquilo Lo normal Bueno Está bien Perfecto Hola No quiero correr Porque me da mal rollo O sea Estoy viendo Que le voy a dar al shift Me voy a poner a correr Como un enfermo Me voy a pasar por estas salas Me voy a acojonar vivo por algo Y verás Y no Vale ¿Dónde suena eso? Joder Joder Como suena la virgen Hostia Dios santo de mi vida Y de mi corazón Y de mi impuesto Hostia 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 Eso me ha asustado bastante Voy a bajar el volumen No 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 Vale Cálmate 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 Que me acaba de dar un parón Párate 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 Cálmate No eres humano Vaya petardazo Me acaba de pegar en el oído El imbécil este Va Bueno Entonces no soy humano Por eso me tienes que romper el cristal en el oído Literal Jesús Está bien Está bien ¿No? Qué innecesario Yo desde luego Me he asustado No voy a mentir Pero coño Qué susto Tío Está todo tan tranquilo Y de repente te ponen ese sonidaco Tío Cómo no me voy a asustar Bueno Estamos aquí Vale Bueno Pues ahora están levitando cosas A nuestro alrededor Me parece bien Oye La puerta esa de ahí ¿Quién hay ahí? Ahí habrá alguien Porque eso no lo hemos abierto ni una vez Y en esa puerta Seguro que va a haber alguien Son sillas de helio Ah Y el petardazo que me acababa de pegar en la cara Que era una cara extraña o algo así malrollera Que es Chavales Yo os recomiendo tener cuidado ¿Vale? Porque parece un juego de estos Que nos va a pegar petardazos en la cara Vale Se va a encender la tele A todo volumen Vale Vamos para allá Le he dado a la E He entrado Cojones Perdón Hola Hey ven aquí No te acuerdas Perdón Era un señor con un gato Y un destornillador o algo así Muerto Claramente Bueno Voy para adelante Vale Estoy esperando el susto Tenía hambre Bueno Es que cuando el hambre aprieta Y aparece un gato por medio Todo correcto Entiendo que esto va a ser un jueguito de estos De mira la historia y cágate encima Y ya está ¿No? Un poco De este rollo De asustarse un poco y ya Y me ha dicho que si no me acuerdo Que si no me acuerdo ¿De qué? Joder Con la tontuna del juego Hay un señor En pelotas Con un gato No sé Jesús Bueno Pues nada Por ahora conocemos dos personajes El nuestro Y un señor Con un destornillador O algo así O un pincho Y si no me giro Vale Eso me ha gustado Eso ha estado bien Ok Qué mal rollo Tú Vale Me parece bien Me parece bien Mata gente Descuartiza adolescentes incautos Pero con los michis no Puedes exterminar A toda una población entera Pero deja a los gatos Hola O sea todo va en relación Al señor Al señor Gatopincho Al otro lado Cuidado eh No os asustéis No está permitido El tiempo extra No sé qué Vale O sea soy yo Tiene al gato muerto Tiene un pincho O sea es como Ah no Es un cuchillo Es un cuchillo Es un cuchillito Vale Pues bueno Pues voy pa'lante No sé El juego va de Pegarte ya Vamos a ver Si asustarte ¿Qué historia Tendrá este juego detrás? Es una buena pregunta Es tu reflejo futuro Por trabajar horas extra Esto es lo que Me va a recompensar La empresa Por trabajar horas extra Convertirme en un loco Con un cuchillo Que mata gatos Entro Venga Pa' adentro otra vez Venga Pa'l fondo otra vez Venga Susto Va Boom No sé qué Hola Boom No Vale ¿Cuánto dura esto? Hostia puta Efectivamente Se está cargando el gato Vale Creo que ahora sí Que hay que correr Igual ahora sí Que hay que correr ¿A dónde? ¿Por qué me he venido aquí? Dios Soy un genio Vale Bueno Lo hemos esquivado Yo qué sé Qué mal rollo Me voy Adiós Creo que ahí sí Podríamos haber muerto Es muy posible Que ahí sí hubiésemos muerto Es muy probable Es muy posible Yo qué sé Vale He muerto Me acaban de estampar un ventilador en la cabeza Corre, corre Que te pueden matar Cabrón Me ha destrozado el ventilador Que por cierto El ventilador Como no esté hecho de katanas Eso no puede pasar Incluso aunque esté hecho de katanas Como no se caiga A 20 20 mil revoluciones Vale Ahora no se caen Ok No está permitido El tiempo extra No No voy a mentir Me ha asustado Vale Hay que correr Te lo dice el tío No te mientes Te dice Corre Y ya Madre O sea Esto va De ver todas las formas posibles En las que vamos a morir En este juego Pues nada Correr Nada Corre Run Run Ya voy Ya voy Te mata Te mata Y luego desaparece No entiendo Cosa más Fumada Jesús Holy shit Sefi Ya no juegas DVD Esto es el DVD La nueva actualización Hola Eso que es Si me acerco Me mata Bueno Todo lo tuyo A tus cosas Voy a entrar aquí dentro Pero por qué va en pañales Ya es una muy buena pregunta Que hacen pelotas este hombre Y con pañales Se ha cagado encima Se ha cagado encima Que monstruosidad Se ha cagado encima Que puto asco Te quema este juego Hola Señor Señor pañales Bueno pa dentro Hola Ya decía yo Hay que salir Y luego salir Cagando hostias ¿No? No he entendido No sé Va a volver ¿No? Hola Hola Que raro Lo he hecho de casualidad ¿Sabe? Va en pañales Para que no tenga Que parar de trabajar Ah Vale, vale, vale Me parece bien O sea Es un hombre Que acuchilla gatos Va en pañales Se caga encima Y todo por Trabajar más eficientemente Es un buen lore Si me lo preguntan Hola ¿Qué cojones es esto? Si quiera No sé lo que es Hola Este no era el bicho Que estaba ahí en la caja No sé Se está despertando todo Todo está cobrando vida Todo da mal rollo No entiendo No puedes interactuar No, no Estoy spameando la E Música mal rollera Oh, perfecto Vale, me está diciendo Que vaya para allá Yo voy Señor Señor En pelotas Que se caga encima Todo lleno de sangre Todo levitando Todo moviéndose Que tires Que tires Me dice Bueno Venga, zumba ¿Qué hay en la tele? No sé No sé ni lo que hay en la tele Adiós El hombre es bueno por naturaleza Pero las horas Las horas extra de trabajo Lo corrompen Uy, estoy desapareciendo Ahora lo recuerdo Morí mientras trabajaba Ya no soy humano Estamos muertos No aparecemos Mira en el espejo Tenemos una hora rara Feliz Halloween Y estos son Pues todos nuestros compañeros Ahí está el bicho Se ha levantado Vale Y entonces estamos muertos Eso es el juego Que estamos muertísimos ¿Y ahora qué? Gracias por jugar Nuestro juego Hemos hecho este juego Para la Game Jam With First Halloween Jam Bueno Ha estado bien Ha estado curioso Dejémoslo en curioso Me ha pegado un susto El Jams ¿Quieres ser de los cojones? ¿Quieres ser de los cojones?